Cómo te extraño Pero sé que en otra vida Nos volveremos a encontrar Cómo explicar Que las noches son tan frías Que no acepto tu partida Ese viaje sin final Que no volverás Que no hay marcha atrás Tengo que despedirme Y dejarte ir en paz Hoy el cielo se ilumina Un nuevo ángel hoy me cuida Porque Dios así lo quiso Ahora sigue tu camino Que tal vez en otra vida Nos volvamos a encontrar Nos volvamos a encontrar Y cómo olvidar Ese último beso Antes de partir al cielo Hoy lo guardo Hoy lo guardo aquí en mi pecho Que no de tantos recuerdos Que jamás podré olvidar Hoy el cielo se ilumina Hoy el cielo se ilumina Nos volvamos a nos volvamos a nos volvamos a nos volvamos a encontrar Nos volvamos a nos volvamos a encontrar Nos volvamos a encontrar Uve un globo Ayú pridevamo Porque nos volvamos a tener Y a lo que nos volvamos a abrir Y a lo que nos volvamos a tener